Después de conocer que Bertina Osborne y Gabriela Guillén habrían llegado a pacto de silencio para que la fisioterapeuta no hable públicamente de la situación que está viviendo, hemos conocido que el bebé que esperan podría ser un niño. Así, esta semana se celebraba la baby shower y los detalles en color azul dejaban entrever el sexo, pero por el momento no hay nada confirmado. Tal y como se ha comentado en los últimos días, el distanciamiento que hay entre ambos se produce porque Bertín quería haber formalizado las condiciones económicas que acordaron y la modelo se negó a ello. Eso sí, las conversaciones entre ambos se habrían retomado en los últimos tiempos por el supuesto pacto de silencio. Hemos podido hablar con una de las hijas del presentador, Eugenia Osborne, y nos ha sorprendido su reacción al afirmar que no tiene ni idea de este acercamiento. Ni idea, tú ahí no te metes ni pinchas ni cortas, ¿no? No tengo ni idea, lo siento. Nos explicaba que pronto se va a encontrar con su padre, pero no sabe la fecha exacta. Sí, lo veré dentro de poco, pero todavía no sé el día exactamente. Así, Eugenia y Miguel Barreiro se dejaban ver en el aeropuerto con maletas, dispuestos a disfrutar de un viaje en pareja.